Yeah! Que suerte que tu inocencia nos contara muerte Aunque anoche los labios desangraban ¡Hey! Que suerte que no me mando más por lo que quiero Que suerte que tu sueño me despierta entero Que suerte, que suerte tuve de conocerte Cuando ya no me podía ni ver Estoy encantado de conocerte Cantando para que me conozcas Conta conmigo para un romance Contame que no tenés historia Que suerte que tu beso me despierte para siempre En una eternidad que nunca me duraba Suerte que tu inocencia nos contara muerte Aunque anoche los labios desangraban ¡Hey! Que suerte que no me mando más por lo que quiero Que suerte que en tu sueño me despierto entero Que suerte que solo tuve de conocerte Cuando ya no me podía ni ver ¡ Negro! ¡No! 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 Gracias.